En la cancha sintética 7-11, el trabajo de las escuelas de formación deportiva continúa en su marcha. Es un proceso nuevo que lo ha hecho el grupo 7-11, donde empieza el alto rendimiento para el próximo año competir en la categoría prejuvenil en los torneos nacionales, en representación de Pasto y Nariño obviamente. Esta es la preinfantil que busca continuar un trabajo serio para competir en eventos en el interior del país. Que bien, nosotros pues desde hace unos 7 meses la escuela ha funcionado de esta manera, queremos de ahora en adelante continuar con este trabajo conjunto con la Cámara de Comercio, esperamos que la gente nos colabore, nos ayude, vengan, se inscriban y nosotros poder así ayudar a una parte selectiva competitiva. Además 5 niños buscarán la opción de vincularse con millonarios. Que nuestros compañeros sean alguien más importante y si como 5 amigos se van a presentar a millonarios, me parece que esta oportunidad no hay que desaprovecharla porque nunca se presentan estas oportunidades. En la imagen de los pequeños está la alegría de pertenecer a este grupo. No pues, lo que el equipo busca es tener participación en Cali, para mandar 5 jugadores a millonarios y estar bien representados por los jugadores de aquí de Pasto. Y los convenios de las empresas que le permiten tener un trabajo planificado a futuro. Esta escuela de formación deportiva tiene en mente que en el año 2012 participar en la Copa Samsung de la categoría prejuvenil. ¡Gracias!